Man Kong Man Kong Man Kong Man Kong Vale, coche para luego... Un Tato Plane Ayer pillamos el Tato Plane también por primera vez Bueno, por segunda Mira, ese se lleva el coche, el cabrón ¿Eh? ¿Qué es el KD? El KD es las veces que tú matas y las veces que te matan a ti Kill per death Es en inglés Pues si veo una chofa me voy a por el Tato Plane Uff, ¿qué hacemos? ¿M4 o la Rambo? La Rambo va bien Voy a ponerle este, esto, esto fuera, esto fuera Necesito un punto rojo La de Rambo Vale, va ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 Joder ese. Creo que ya no me fío de pasar más de aquí. A mí que por ahí delante hay alguien. Apache rabioso. Gracias por el follow, tío. Muchas gracias, tío. ¿Y si tuviera un punto rojo? Sofa no hemos visto, ¿no? Es más, para allá no quiero ir. No me fío, tío. Esquineiros. Esquineiros dobras de hielo. Tengo ocho coca-colas, tú. Oye, llevo una mochila del 2 y la llevo full, ¿eh? Me voy, tíos. Me voy a dar una duda. Si soy consola y tengo el... No, creo que no, tío. Apache. Creo que el pug solo puedes consola con consola y PC con PC. Vamos, casi seguro, ¿eh? Tienes gasolina para el Tartoplane. ¿Dónde la tengo, tío? ¿Coten? Estoy muy empanado, ¿eh? Igual he pasado por encima de una gasolina siete veces y no la he visto. Es en estar lejos, ¿eh? Mira. Vámonos. No lo sé, ¿eh? Mapache, ahora lo miramos, pero a mí no me suena eso, tío, ¿eh? A mí no me suena, tío. Si os lo digo. ¿Cómo ponía la gasolina, tío? Lo puse el otro día. ¡Vámonos! Quiero subirme alto, 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 alto. Todo lo más alto que pueda subir. Pues no creo que de México no hay nadie. Tengo 9.000 contes, me he comenzado con eso. Puedes ponerte estos locutados. Esto no sube una mierda, tíos. Yo los escucho, pero tú no. Pero yo los escucho, ¿eh? Los locutaos. Pues creo que casi todos somos de España, pero hay gente de LATAM también. ¿Veis a alguien por ahí? Tío, sí que tarda en cambiar de asiento, tío. Bolivia, ojo. Pelayo, gracias por el follow. ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Míralo, míralo, 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 míralo! Joder, tío. No empezamos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! Primer drive ahí en la avioneta, tú. Chicos, me gusta mucho el asiento de colombiano. Sí, la verdad que está bastante guay. No, de momento no, Merchison. De momento... ¡Pío, arranca! De momento solo en Twitch. Es que estos tienen dos ordenadores. Uno para streamear y otro para jugar. Entonces pueden streamear en los dos. Yo si streameo, hago multi-stream, me va súper petado, tío. ¿Y esto por qué no sube más, tío? Es un mojón, tíos. ¿Qué no subir? Por cierto, vamos un poco low de chofla, ¿eh? Voy a buscar más gentucilla. Mira, por ahí hay tiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les he dado mucha, ¿eh? Y ya está. O me mata o le mato Me tira una piña, a ver si es suerte Buah, chaval, pues no es lo matar de milagro, eh Hostia, tenemos problemas, Mayday Estamos jodidos No Se acabó la fiesta de la esto, eh Acabamos de ir a las casas No es que es el problema de que mi ordenador no va a aguantarlo bien, tío Si viene a por mi, eh No es que es el problema de que mi ordenador no va a aguantarlo bien, tío Súbete, tío Súbete, que máquina del demarrobal está tu playing, tío Súbete, ya empezamos con que nos subes a E Ostia, craters, vamos Súbete, tío Claro, es que es Igual volver al pueblo es lo más seguro Te jodes un poquito Se me iba el arma ahí, chavales Pero como la gente sube tanto para andar arriba, tío Ha saltado, loco No veo Que me quedo sin valets Dime que se va con un AMK Hostia, el punto rojo ¿No tenía punto rojo? ¿En serio? ¿En serio? Las casas en zona, las casas me preocupan Míralo, por ahí va El depósito ese no tiene mala pinta Ahora ha movido ¿Qué pasa, Fanegas? Pues tío, quería hacer lunes con sub Porque no lo hago y todo Oye, ¿cuándo haces lunes con sub? ¿Cuándo jugamos? Lo hago y no entra nadie, tío Y ha estado hablando con Carranco Está ahí todavía Le he dicho que iba a echarme un rato a ver si venía alguien Y si no viene nadie, pues voy a jugar con ellos Eso es lo que le he dicho ¿Qué pasa, Fanegas? Quedan 13 No sé si se ha quedado y no se ha movido de ahí Vale Dos menos No sé si se ha quedado Fanegas What's it? Coño, que tienen uno ahí Ese tiene P90, creo No te creo que me atropella Me ha muerto, tío Digo que me atropella, tú ¿Quedará alguno por ahí, tíos? Humor Hostia, WM Había una P90 ahí, eh, tíos La intento pillar Madre mía, este cómo va, ¿no? Larealística Te dará un poco No te creo que me atropella ¡Gracias! Acabo de ver ¡Ah, no! ¡Que es un seto! ¡Creía que eran notas! ¡Agachado! ¿Qué se humo ahí, tío? No entiendo nada, papasotes Embusto ¿Dónde está esta rat? A mí que está por ahí arriba Tiramos un molo ahí, a ver si es suerte Y ahora eso de ahí Acabo de ver, creo No lo veo, tíos Vale, acabo de ver No, 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 no No, no, no No, no, no No te creo que no hayas muerto, tío Joder, tío, ¿en serio? ¿En serio, tío? Te la sabes, tío Por nada, chavales, rompemos la racha Que me la liaba el tío, ¿eh? GG, chavales Es que la gina está, tío ¡Gracias, tío!